Más versos del poeta enamorado cubano Puedo cerrar los ojos y apagar las estrellas Puedo cerrar los ojos y pensar que ya he muerto Nocturno octavo de José Ángel Buesa Aquí, solo en la noche, ya es posible la muerte Morir es poca cosa si tu amor está lejos Puedo cerrar los ojos y apagar las estrellas Puedo cerrar los ojos y pensar que ya he muerto Puedo matar tu nombre pensando que no existes Ahora, solo en la noche, sé que todo lo puedo Puedo extender los brazos y morir en la sombra Y sentir el tamaño del mundo en mi silencio Puedo cruzar los brazos mirándote desnuda Y navegar por ríos que nacen en tu sueño Sé que todo lo puedo porque la noche es mía La gran noche que tiembla de un extraño deseo Sé que todo lo puedo Porque puedo olvidarte Sí, en esta sombra, solo sé que todo lo puedo Y ya ves, me contento con cerrar bien los ojos Y apagar las estrellas Y pensar que me he muerto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!